Son dos nubes bonitas, ni de los costos de fuertes Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas Ahora tiene los ojos capés, ni de su boquita de la sal Pues sonrisa es como de ángel, de ángel, de ángel Como el final, ahora regreso yo Sigue a las dos, yo las quiero mucho Llevamos con tres bonitas, ni de los costos de fuertes Son dos nubes bonitas, bonitas, bonitas Y esas son esos brazos, nos quedamos con las dos ¡Vamos a ver! La otra tiene los ojos del rey Y su cabello es inigual Pues su risa es como de ángel De ángel, de ángel Como mi vida es linda, a ver las dos Si de las dos yo las quiero por yo Quiero dos con tres comunitas Y de las dos no sea cualquiera Y de las dos son bonitas Sin 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 bonitas